Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, nos encontramos en CBS, pues estamos aquí para comenzar a realizar las ofertas de esta semana. Las ofertas comienzan hoy, domingo 4 de septiembre, y van a estar vigentes hasta el sábado 10 de septiembre. Parecía que CBS iba a ser una semana aburrida, una semana seca, pero vamos a comenzar con las ofertas de hoy porque tenemos productos gratis, tenemos productos gratis y con ganancia. Así que a correr a CBS a buscar estos productos, les voy a mostrar algunas ofertas con tan solo cupones digitales o sin cupones digitales, y aparte tenemos liquidaciones. Así que comenzamos. No se les olvide revisar la aplicación de CBS porque parece que aún siguen las cuentas secas. No estamos recibiendo los mejores cupones, pero estamos recibiendo un cupón instantáneo esta semana y el cupón es de 2 dólares en selectos productos de belleza. Recuerden que seguimos en el Epic Beauty Event, donde estamos recibiendo 10% de regreso en todas nuestras compras de belleza. Así que aprovecha las ofertas y comenzamos. Vamos a correr a CBS porque tenemos oferta caliente. Esta semana tenemos una promoción en productos de Nivea y la promoción es compra 2, recibe 5 dólares en extra bucks, límite de 1 por tarjeta. ¿Por qué es oferta caliente? Porque los productos más baratos de Nivea califican para esta promoción, que son estas cremas de 1 onza. Aquí están en el lugar equivocado porque tienen precio regular de $4.59. Y si notan, ahí dice que son las botellas de 2.6 onzas y estas son de 1 onza. Aquí en mi tienda, estos productos tienen precio regular de $1.49, así que vamos a agarrar dos. Entonces, $1.49 precio regular por dos es un costo de $2.98. Para estos productos pequeños, no tenemos cupones del fabricante. Yo no recibí ningún cupón de la tienda que califique para este producto. Así que vamos a pagar $2.98. Nos regresan $5 en extra bucks por comprar dos. Haciendo los dos productos completamente gratis. Más ganancia de $2.02. Oferta maravillosa. Y como pueden ver por aquí, estos pues se ve que están un poquito grasosos. Pero ya los revisé y parece que sí están cerrados. Así que no hay de por qué preocuparnos. Y más que nada estamos realizando esta oferta por la ganancia. Así que vamos a realizarla. Y vamos a ver cómo nos va. Y como pudieron ver, efectivamente, las cremas pequeñas se están calificando para esta promoción. Solo que aquí en mi tienda ya les subieron el precio. Estaban a $1.49 y ahora están a $1.59. Así que por dos es un costo de $3.18. Así que por dos yo utilicé $2 en extra bucks para pagar menos del bolsillo. Pagamos $3.18. Nos regresan $5 en extra bucks por comprar dos. Aún así las cremas quedan completamente gratis. Más ganancia de $1.82. Así que oferta maravillosa. Corran porque yo creo que estas cremas no van a durar porque están dando ganancia sin cupones. Y más que nada es un poco difícil encontrarlas. Aquí en mi tienda tan solo habían cuatro. Así que vamos a aprovechar esta oferta. Segunda oferta que vamos a aprovechar el día de hoy va a ser en cuidado oral. Específicamente los productos de Crest. Esta semana tenemos selectas pastas dentales de Crest. Y selectos cepillos dentales de Oral-B con precio en especial a $3.49. Aparte compra tres, recibe $5 en extra bucks. Límite de dos por tarjeta. Vamos a buscar las pastas dentales que tengan este precio en especial. Por aquí yo creo que me voy a llevar estos Crest Pro Health. Vamos a agarrar tres de estos productos. Entonces $3.49 presión especial por tres es un costo de $10.47. Revisen la aplicación de CVS. Pues al escanear esos productos nos aparece que califica dos cupones del fabricante. Tenemos un cupón digital de $5 de descuento en la compra de tres. Y tenemos uno de $2 de descuento en la compra en uno. También tenemos cupones del fabricante de papel que salieron en el P&G del mes de septiembre. Pero esos cupones son de $2 en la compra en dos. Así que nos conviene mejor utilizar el cupón digital de $5 de descuento en la compra de tres. Así que $10.47 por los tres menos el cupón digital de $5 en tres. Baja el total a pagar a $5.47. Nos regresan $5 en extra bucks por comprar tres. Haciendo el costo final por los tres productos $0.47. Pero como les mencioné al escanear este producto también aparece que califica el cupón digital de $2 de descuento en la compra en dos. Regularmente cuando tenemos cupones del fabricante digitales en la compra de dos suele aplicarse todos los cupones. Así que lo vamos a poner a la prueba. Así que se llega a aplicar también ese cupón digital de $2 en la compra en dos. Nos tocaría pagar $3.47. Nos regresan $5 en extra bucks por comprar tres. Haciendo los tres productos completamente gratis. Más ganancia de $1.53. Así que sería oferta maravillosa. Y si es que no, entonces nos quedarían a $0.47 los tres paquetes. Así que aún así es muy buen precio. Vamos a ponerlo a la prueba. Y por aquí les muestro este recibo. Como pudieron ver, se nos aplicaron los dos cupones digitales. Tenemos las tres pastas dentales a $3.49. Cupones que se aplicaron el de cinco en tres, el de dos dólares. Solo utilicé dos dólares para esta compra. Y mi subtotal fue de $1.47. Así que pagamos $3.47 después de cupones digitales. Y nos regresaron los cinco dólares en extra bucks por comprar las tres pastas dentales. Al final las pastas quedaron completamente gratis. Más ganancia de $1.57. Otra oferta maravillosa. No se les olvide revisar los productos de verano regularmente. El siguiente domingo, después de que estén al 75% de descuento, bajan al 90% de descuento. Así que por aquí voy a escanear algunos productos para ver qué productos ya bajaron al 90%. Si es que sí, yo había visto en la otra tienda algunos vasos de color como amarillo, verde. Por aquí no tienen. Espero que en otra tienda si los tengan para el día de mañana. Pero si hay algunos otros vasos que me interesan, me interesan ese con la letra M. Creo que esos prenden. Déjenme saber en los comentarios si es que ustedes están encontrando estos productos. Cuáles llevarían, cuáles no. Pero por aquí voy a escanear algunos para ver si es que sí están al 90%. Regularmente cuando hay ofertas o liquidaciones en los productos de la temporada, por ejemplo, del verano, del invierno. Estos productos por aquí también suelen estar con precio en liquidación. Así que también voy a revisar algunos de estos productos y vamos a ver si es que también están al 90%. No, 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 no. Ok, confirmado. Muchos productos están al 90% de descuento. Aquí en mi tienda más que nada son los vasos. Escaneé varios vasos. Así que confirmados están al 90% de descuento. Por aquí escaneé algunos otros productos. Este me salió a precio regular. También escaneé las plantitas. Están a precio regular aquí en esta tienda. Estos sí escanearon al 90% de descuento. Así que compartan conmigo cuáles productos ustedes sí encontraron porque posiblemente, aunque no estén en mi tienda, posiblemente en tu tienda sí estén porque están en la sección de verano. Así que mándenos fotitos en Instagram, en el grupo de comunidad que tenemos en Facebook o poniendo con AmazingTap. Y si me quieren mandar un correo electrónico, traté de escanear uno de esos juguetes para ver si es que posiblemente estaban al 90% y no están al 90%. Y por aquí también les muestro algunos que, ah, las cubijas. También quería escanear las cubijas. En un momento voy a verificar las cubijas. Pero también les confirmo que busquen estos productos por aquí. Que son, ah, estos por aquí, que son de otras marcas. Este también está escaneando al 90%. Aquí cuesta $19.99. Sí que salió a $1.99. A mí se me hace buenísimo precio. A mí me encantan las cositas así. Y algunos otros de estos productos voy a escanear para ver si es que tan bien. Ok, mis chicos y mis chicas. Ya estoy a punto de pagar por las liquidaciones. Solamente rápidamente les quería mostrar qué es lo que yo me llevo. Porque si fuera por mí me llevará todo. Hay tantas cosas bonitas. Pero no voy a llenar la casa de tanta cosa. Me llevo por aquí este set. A mí me encantan esas cositas bonitas de cuadernos, lápices, lapiceros y todo eso. Están a $1.99. Su precio original es de $19.99. Así que me llevo estos. Me llevo uno de cada uno. Y de ahí me llevo algunos vasos. Me llevo estos de la letra M. Estos creo que estaban a $1.99. Creo que estaban a $1.99. No recuerdo muy bien. No, ya estaban a $0.99. Perdón, $0.99. Estos por aquí también estaban a centavos. Me encantaron porque prenden. Y tan solo encontré uno azul. Así que yo sé que mis chiquitines se van a pelear. Pero pues vamos a enseñarles a compartir. Y por aquí tenemos este rosita. ¿Qué más tenemos? Oh, me llevo este que también me pareció chévere. También están a centavos. Y por aquí me interesaron estos dos porque son plain. Pero lastimosamente uno no tiene etiqueta. Así que voy a ver si es que puedo escanear este y pasar este. Ya que sería el mismo precio. Simplemente cambio el color. También están a centavos. Así que esto es lo que yo me llevo. Pero como les digo. Hay muchísimas cositas bonitas. No puedo escanear todo. Porque si no me voy a llevar aquí todo el día. Y también todavía tengo que realizar mis demás ofertas. Pero por aquí les comparto lo que yo pude encontrar. Y por aquí les muestro el recibo de los nueve productos. Que aprovechamos el día de hoy. Utilicé extra bucks para no pagar del bolsillo. Así que espero que ustedes puedan encontrar productos. Recuerden en compartir. Como siempre. Muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.